Y bueno, pues ya estamos de regreso en Vive Mujer, en Vive el lado humano de la rehabilitación, y nosotros saludamos con mucho gusto a Cotec Vargasianis, presidente del INQUI, bienvenido. Gracias María de Jesús, pues contentos aquí en la sección de Vive el lado humano de la rehabilitación. Así es, lo comentamos siempre que estos son espacios en donde nosotros, al igual que ustedes esperamos que aprendan muchísimo porque son temas muy importantes que sí aplicamos de forma correcta en nuestra vida cotidiana. De verdad, muchas cosas pueden cambiar. Y en especial en el tema de la rehabilitación, siempre estamos tocando este lado humano precisamente de nosotros, de los seres vivos, precisamente de estas capacidades que a veces traen ciertos problemas, ciertas disfunciones en la sociedad. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de la importancia de informar, pero sobre todo de sensibilizar acerca de la atención con pequeñitos, que tengan capacidades diferentes, y precisamente la importancia de tratarlos con, de forma multidisciplinaria, ¿cierto? Así es. Fíjate que ahora que mencionas esto, María de Jesús, el área de la rehabilitación es muy importante porque todos, el 100% de las personas en algún momento vamos a requerir de los servicios de rehabilitación. Sea por una enfermedad, o sea, esperemos que no. Claro. Pero sea por una enfermedad. ¿Por un accidente? Sí, por un accidente, sea por la edad, sea por trabajo, sea por lo que sea, pero vamos a, en algún momento de nuestra vida, a requerir un servicio asistencial de este tipo. Y creo que estar informado, creo que nuestro trabajo ha sido muy enfocado al área de la prevención, ¿no? Así es. Pero hay algunas cosas que, pues, difícilmente se pueden prevenir y que seguramente, pues, las padeceremos, las tendremos, ¿no? Entonces, entre más informados estemos de saber a dónde recurrir, con quién recurrir, pues, creo que va a ser muy, muy, muy bueno para nosotros, ¿no? Claro, y más cuando hablamos con pequeñitos que tienen capacidades diferentes, nos vemos ante un monstruo de niños que se excluyen, de niños que no se atienden, entonces, de ahí la importancia de saber qué hacer. Así es. Este punto, el punto 5 del manifiesto 1024, habla sobre la sensibilización de todos los procesos discapacitantes en los niños y cómo tenemos que observarlos, cómo tenemos que verlos, cómo tenemos que asumirlos. Y, a partir de ahí, darle mucha importancia al manejo multidisciplinario. Un niño con discapacidad, María de Jesús, es un niño que no deja de ser niño, ¿no? Es un ser humano en etapa infantil que ha perdido o que está perdiendo alguna habilidad, pero que en las demás, pues sigue teniendo ese mismo deseo de jugar, de conocer, de interactuar, de socializar, de experimentar, ¿no? Y todas esas habilidades son las que tenemos que reforzar justamente en estos niños. ¿Qué discapacidades hay? ¿Cuáles son las más comunes? Las más visibles son las motoras. Digamos, un niño con parálisis cerebral infantil, un niño con alguna parecia, con alguna parálisis en alguna extremidad del cuerpo, algún niño con algún problema de coordinación de los movimientos. Estas discapacidades que nosotros por, en parte en la televisión las vamos viendo, que será otro punto que trataremos por ahí, y que son, digamos, muy conmovedoras y que pues sí tienen un impacto muy grande en la familia de uno de estos niños, ¿no? Otra de las discapacidades, estamos hablando de la discapacidad cognitiva, es decir, de los niños que presentan retraso mental o que no tienen la capacidad intelectual suficiente para poder interactuar, pero que también son niños, pues que les gusta jugar, que les gusta conocer, divertirse, etcétera. Entonces, no hay que perder de vista esta situación, que aunque son niños con alguna discapacidad, o como tú lo dices, con una capacidad diferente, no dejan de ser niños y así los tenemos que ver, ¿no? Hay muchos síndromes, como síndrome Down, síndrome de Asperger, síndrome Duchenne, muchos síndromes, ¿no? Pero que al fin y al cabo estos procesos de discapacidad sean adquiridos o sean congénitos, pues justamente tenemos que observarlos dentro de un conjunto de características en las que este pequeño no deja de ser un niño y así es como tenemos que verlo. Otras de las patologías que ahora y que hemos hablado mucho de ellas y que yo siempre doy mucho realce, es a la discapacidad social o a la falta de capacidad del niño de poder relacionarse con sus pares, ¿no? Y donde hay presencia, pues, de hiperactividad, donde hay presencia de violencia, donde hay presencia de agresividad por parte de los niños hacia sus papás, hacia sus similares, hacia sus compañeros o hacia sus docentes, ¿no? Que es otro tipo de discapacidad. Hay discapacidad también para el lenguaje, ¿no? Donde un niño porque no escucha está hipoacúsico, está sordo completamente, pues va a desarrollar un problema de discapacidad para poder escuchar y para poder comunicarse. Hay discapacidad visual también de niños que tienen déficit visual, que es una gran cantidad de niños, y que a veces les dificulta mucho en el aprendizaje, mucho en la socialización, y que una vez que se detecta este déficit, avanzan perfectamente, ¿no? O niños ciegos, que ya es un problema, pues, mucho va a severo. Y que todos estos niños requieren una atención multidisciplinaria, María de Jesús. ¿Por qué? Porque la discapacidad tiene impacto en todas las esferas del desarrollo de los niños. A veces a los papás les da temor cuando les decimos es que su niño necesita atención neurológica, o atención paidosiquiátrica, o tienen que ir con el médico de rehabilitación. Entonces, los papás se impactan y dicen, pero ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué a mi hijo, o si está verdaderamente grave, o ya no se va a curar, o le van a dar un medicamento? Entonces, siempre tenemos que estar conscientes que una discapacidad puede tener un origen orgánico, y en muchos casos puede ser este origen neurológico. Y pues que justamente el especialista o los especialistas que se requieren de la parte médica, pues un neurólogo, pediopsiquiatras, etcétera, que van a buscar los mecanismos, ya sea farmacológicos o terapéuticos, para poder mejorar la condición del niño, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienen que saber los papás, que cuando son canalizados estos servicios, son para buscar un mejor estado de salud, para buscar la cura, o para buscar el manejo más idóneo de estos problemas. Eso lo vemos desde el aspecto de la información, pero ¿qué pasa con la sensibilización, con la civilización a una sociedad en general? Creo que la sensibilización es justamente dar a conocer qué problemáticas hay, saber identificarlas, saber reconocer cuándo existen, cuándo no, y saber tratar a todos de manera equitativa, de manera igualitaria, ¿no? Hay ahora procesos, no solamente de inclusión social de las personas con discapacidad de los niños, sino también de inclusión educativa. Esta perspectiva de ver a los niños como infantes, que tienen que adaptarse a la sociedad, es importante siempre tocarla, porque a veces se discrimina por estas características. Y tenemos que verlos así y darles la atención adecuada, la atención que los especialistas mejor consideren para el sano desarrollo de los niños, ¿no? Claro, y es que pasa que si una sociedad que no está informada, que no sabe cómo reaccionar, empieza con afectar directamente a los pequeñitos que tienen estas discapacidades. Sí, fíjate que los niños, por ejemplo, que tienen discapacidad motora, nos conmueven, pero, por ejemplo, los niños que tienen discapacidad conductual, nos molestan, ¿no? Sí. Entonces, no los tratamos igual, o sea, no somos, no estamos siendo equitativos con ello, ¿no? O sea, ambos tienen un problema, y a lo mejor el problema es de origen neurológico, ¿no? Pero no vemos al niño que tiene discapacidad motora, decimos, ay, pobrecito, pero cuando tenemos un niño que le pega todos los de su salón, ay, es que este niño es tremendo y ya no lo, ya no lo soportamos, ya no lo queremos en el salón, ya queremos correrlo, ¿no? Tenemos que aprender a observar que los niños son diferentes, y en esa diferencia existen extremos. Esos extremos tienen que atenderse, tienen que observarse, tienen que saber cuál es la causa, y darle la atención oportuna para adaptarlos al medio que deben estar adaptados, que es al medio familiar, al medio social y al medio escolar. ¿Cómo estamos nosotros como sociedad Cotec? ¿Somos una sociedad informada? ¿Somos una sociedad sensibilizada? Creo que estamos en un proceso de sensibilización, ¿no? Ahora hay muchos programas, los sistemas DIF, creo que tienen esta gran responsabilidad por ley de dar atención social a este tipo de menores, a este tipo de niños, y creo que hacen excelente trabajo en cuanto a la difusión, en cuanto, pues, a dar a conocer este tipo de problemáticas, su posible manejo. Están instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, están organizaciones privadas, que de alguna manera favorecen esta sensibilización, ¿no? Si se buscara directamente la sensibilización para la equidad y la atención oportuna, creo que eso es muy válido, ¿no? Y no la sensibilización para el beneficio propio, ¿no? Que eso a nosotros, bueno, ya no nos parece tan adecuado, pero, pues, de alguna manera todo ha servido para que nuestra sociedad sea cada vez más sensible, pero creo que es un proceso que tenemos que seguir enriqueciendo, difundiendo. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos programas de rehabilitación has escuchado? Yo creo que este es un programa, digamos, innovador en ese sentido, que abre una puerta, una gran puerta para estos temas, ¿no? Los únicos programas televisivos son cuando hay propuestas para donativos, etcétera, pero un programa de información técnica no lo hay, ¿no? Y entonces creo que estos son los caminos, ¿no? Por eso es tan importante que los medios de comunicación, pues, involucren y participemos o participen directamente en difundir esta información, difundir esta sensibilización, difundir que hay una problemática que tiene que atenderse de manera oportuna. Claro, y es un proceso que se lleva de la mano directamente con los profesionales, ¿cierto? De esa forma nosotros podemos dar esta atención que este tipo de pequeñitos necesitan. Así es, y efectivamente es muy importante la parte del profesional, pero también tú mencionabas hace un momento algo muy importante, la parte del docente que está en contacto con el aprendizaje de los niños y que está percibiendo si están teniendo dificultades en el aprendizaje, que es una manera muy oportuna de saber si un niño está teniendo problema. Y también el otro escenario, pues, la familia, ¿no? Claro, los papás. Donde los papás, a pesar de que los papás tienen la expectativa de que sus hijos sean lo mejor y cuando esta no es compatible con la realidad, entonces les cuesta mucho trabajo asumir que su niño tiene una problemática, ¿no? Y por eso es tan importante el papel de la familia y el papel del docente para enriquecer justamente esto. Ahí está la información, recuerde que este espacio es precisamente para que usted pueda buscar, pueda obtener ese tipo de información, en donde estamos nosotros asesorados de un equipo de profesionales bien capacitados y, bueno, si usted quiere tener más información acerca de este tipo de temas, pueden contactarte directamente a qué vías. Sí, bueno, nuestra información es pública, estamos justamente en un sitio web, www.incri.org, a través de las redes sociales, Instituto Ciencias Rehabilitación, de la fanpage, Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, tenemos el canal de YouTube, Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, y creo que la información que difundimos es justamente eso, información para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Así es, tomar mejores decisiones. Así es. Creo que ese es el punto certero de toda esta cápsula, que realmente tenemos correctas decisiones para nosotros como familia, para nosotros como sociedad, y sobre todo para los pequeñitos con alguna capacidad diferente. Muchísimas gracias, Coteco. Gracias, María de Jesús. Y nosotros nos vamos a un corte, regresamos con más Envío Mujer. Gracias, María de Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.